¿Que차 de la períada no se pasara? Canario canario canario, lucio 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 jucio canario, 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 lucio Lucio bueno ahora si cogemos una abierta que vaya pasando Listo. 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 Canario, Canario, Canario. Canario, Canario, Canario. Lucio, Lucio, Lucio. Bueno, ahora sí, cogemos una vía frente sin que yo vaya pasando. Listo. Canario, Canario, Lucio, Lucio. Canario, Canario, Lucio, Lucio. Lucio, Lucio, Lucio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!